Y siempre anda bien bonito Dice que le mire las manos, pero no tiene un carajo Mimba como se parece ese, ahí arriba a Doble Gucci Mimba como se parece ese, ahí arriba a Doble Gucci Mimba como se parece ese, ahí arriba a Doble Gucci Vamos mis socias, a ver si te gusta Es una hembra, todavía no se la ha cogido ni huevo